Cada vez que un hijo celebra su cumpleaños, los papás también celebramos otro año siendo papás. Cuando mi hijo logra algo, yo siento la misma satisfacción porque estamos creciendo juntos, aprendiendo de cada momento. En las noches de estudios, en los días de juegos, en cada lágrima y en cada risa, los papás estamos ahí, siempre aprendiendo a ser mejores cada día. A medida que nuestros hijos crecen, nosotros también lo hacemos, aprendiendo a ser sus amigos, sus guías, su apoyo. Este Día del Padre celebremos a los padres que están en constante crecimiento, porque ser papá es un viaje que nunca termina. Feliz Día del Padre a todos los que siguen aprendiendo y creciendo con sus hijos. Les desea Canal RCN.